En 1987, Potosí fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, ciudad que permanece intacta no sólo en su arquitectura, también en lo que significa la presencia de las culturas originarias. Potosí es turismo, es cultura, es tradición, es gastronomía. El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en convenio con la Sociedad Gastronómica Cultural, organizan la Segunda Cumbre Internacional de Gastronomía, Ocaui 2018, a llevarse a cabo el 27 y 28 de abril, lugar Teatro Cuarto Centenario. Participan Perú, Nicaragua, Ecuador, Brasil, India, Corea y como anfitrión, Bolivia. 24 expositores internacionales, expertos en gastronomía ancestral. Inscripciones abiertas en la ciudad de Potosí, Avenida Arce 785, Escuela Restaurant Diverso y en Calle Sucre, Pub Restaurant Shisha. Contactos al celular 78-63-6021, teléfono 62-230-98. Los participantes recibirán certificados con valor curricular.